Tu no logras como dejar ir todo lo que ya no y reconstruirte y volver a sentir el amor y volver a sentirte en una zona apoyada y querida y confortable. Yo creo que es opcional, o sea, verdaderamente yo creo que es opcional, así como sufrir es opcional, querer a una persona que no te quiere parece que no, pero es que es opcional, tú puedes decir que no, aunque digas no, no puedo, sí puedes. Es tu mente y tú misma y es hacerlo, o sea, y también tú tienes la opción de perdonar, o sea, cuando te pasa algo grande, algo fuerte en la vida, yo pienso que hay tres caminos, te conviertes en una víctima que siempre vas a tener lástima de ti mismo, o sea, puedes convertirte en una víctima y autocompadecerte. Yo creo que mis valores son diferentes a los de un sector de la sociedad que se apega más al que dirán que al hecho, yo soy más de hechos que de hechos. A mí lo que digan no me importa, son los hechos los que para mí hablan de una persona. Yo soy mucha tangente, yo le he hecho la culpa a Nalu de lo que yo haga y desde que la gente la gente ya está muy estructurada y sale la culpa a los demás de lo que yo hago. Finalmente te das cuenta que uno es responsable de su propia vida, uno como excedente, tú decides cómo vivirla, en el aprendizaje y en una manera positiva, ocultando a los demás, por ejemplo, lo más fácil, porque dejo de trabajar en ti mismo. Exactamente, entonces no es culpa de nadie, al contrario, bueno, tal vez alguien abusó de un sentimiento tuyo, pero ese es el problema de esa persona, mi sentimiento bueno y noble, está bien que seguirlo teniendo, tendré más cuidado de a quien se lo entrego, de quien le doy ese cariño, ese afecto, pero no voy a dejar de dar. Como que la sensación un poco misteriosa y enigmática, tengo que de chavita yo todavía siempre no, y me digo, ¿cómo será realmente? O sea, ¿será como en el escenario? Como que siempre tuve esa duda y que hay esas ganas de entrevistarte, ¿no? Yo digo que sí sé que lo que pasa es que tengo momentos de muchísima paz, de muchísima tranquilidad, de muchísimos... Tengo momentos aburridas también, soy como todo ser humano, nada más que no me voy a subir al escenario a mostrar el momento en el que estoy. Ah, no, mira, de repente hay gente que dice, es que es muy tranquila, y yo te lo he dicho que no es muy tranquila. Eres tranquila ahorita. Al rato, ¿quién sabe? Al rato, ¿quién sabe? ¿Cuál es la parte favorita de lo que ha creído para estudiar el oído a alguien? Yo, como en tuve que lo he oído, es privada. ¿En serio? Sí, es privada. ¿Aún es un momento? Es que puedo decir que hay momentos, hay momentos y momentos, yo creo que... Yo... Me gusta ser señora Gloria, mamá y esposa de día, y creví en este noche, así toda... Y creo que el hecho de ser esposa y madre no hace que dejes de ser mujer. Y esa... Esta postura, esta postura, esta postura haciéndome... ¡No río! ¡No río! ¡No río! Porque la forma en que el pánico de sentimientos y emociones se abre mentir es enorme. Y... Es lo bello. Yo creo que es mi buen mandamiento, ¿no? Amará... A Dios por sobre todas las cosas. El amor, el amor, puede ser amor, 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 en todas las casas, tal vez es amor, amor, amor... Como que se agradece a alguien que se expresa tan libremente, como que vivimos en una sociedad donde estamos... No, como que... Con muchas limitaciones. Y tú como que en el escenario rompes esos límites que a muchos de nosotros nos gustaría y que no nos animamos. Ay, pero yo siento que ha cambiado muchísimo y que esos límites ya cada vez son menos, este... Menos ahorradores. ¿Pero qué tal cuando empezaste? Ay... Estaban muy locos. A ver si te tocó fuerte. Estaban que la loca era yo y yo decía que los locos eran ellos. Estaban muy locos. Era demasiada reflexión, de verdad. Yo ni me había dado cuenta de que era tanta hasta que me empezaron a criticar y yo dije... Ay, que esto no se podía hacer. Esto no se podía decir. ¿Qué? ¿Quién dice? No, no, no entendía. O sea, que... Criían que yo estaba... Este... ¿Cómo te puedes decir? Confrontando a la sociedad. Y yo, la neta, que lo decía con toda la inocencia del mundo. Ya cuando los tenía todos acá encima en la yugula. Yo decía... ¿Por qué se enojaron? Sí, yo nada más bailo y enseño mis calzones. Pero si quieren me los quito y los enseño. Ay... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!